¿Y qué pasa, fanboy season y jororines sandwichera PS4.5 sin potencia perdedores? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Estos son los videojuegos anunciados para este mes de agosto de los Game With Goal del Xbox Live Goal. Y sinceramente, amigos, estoy ya hasta los cojones. Esto es una verdadera estafa, lo de tener que pagar el Xbox Live Goal. Es una verdadera estafa. Hay muchos rumores, ¿vale? Y todo parece ser que Microsoft eliminará el Xbox Live Goal con la salida de Xbox Series X. Pero creo y considero que lo tendría que eliminar ya de una vez. O sea, no esperar a la salida de Xbox Series X. O sea, realmente, los títulos que estéis viendo ahora, amigos, los títulos que estéis viendo ahora de lanzamiento son una auténtica puta vergüenza, señores. Son una puta auténtica vergüenza. O sea, el Portal Knights, sí, a ver, es un videojuego que está bien, pero es un juego indie. Luego el otro juego, el Override, también es un videojuego el cual no es un triple A. Y luego dos juegos de Xbox original, que sí, que el hecho de la retrocompatibilidad y todo eso está muy bien. Y la verdad, eso es digno de aplaudir, ¿no? Y todo eso. Pero sinceramente, amigos, realmente considero que el Xbox Live Goal es una estafa, señores. Es una auténtica estafa. Y es algo que ya tendría que estar eliminado ya desde hace muchísimo tiempo. Creo que las compañías, ¿vale?, abusan muchísimo de nosotros en el sentido de que ya, nosotros ya compramos la videoconsola. Nosotros también pagamos, ¿vale?, el internet de nuestras casas. Nosotros compramos los videojuegos y luego, claro, pagamos el Xbox Live, ¿pagamos el Xbox Live para qué? ¿Para recibir estos títulos? O sea, realmente es vergonzoso, señores. Es muy vergonzoso. O sea, realmente creo y considero, ¿vale?, que Microsoft ya tendría que dejar el Xbox Live Goal totalmente gratis para los usuarios de Xbox. Y que se deje ya de tonterías y que se deje ya de que estos videojuegos, los cuales, sinceramente, ya nadie quiere. Y además, con la llegada del Xbox Game Pass, ¿quién quiere estos títulos del Xbox Live Goal? Porque, claro, antiguamente Microsoft daba buenos títulos con el Goal, pero ahora, o sea, la calidad de los títulos que ponen es pésimo, sinceramente. O sea, realmente estoy muy cabreado en ese sentido con Microsoft y con Xbox. Creo que ya el hecho de que tienen que dejar el online totalmente gratis, lo tienen que dejar ya de una vez, amigos. Basta ya de tener que pagar por el Xbox Live Goal, basta ya por tener que pagar para jugar online con nuestros amigos. O sea, basta ya. Es un timo, señores. Es un auténtico timo que tengamos que pagar. Y que luego encima, claro, joder, si nos dieran buenos títulos, pues dirías, coño. Bueno, estamos pagando esto, pero nos dan buenos juegos. Pero no es así, amigos. No es así. Creo que todo el mundo estará conmigo del que creo que ya es necesario que dejen el online totalmente gratis. Y que no tengamos que pagar absolutamente nada más, amigos. Y más con estos videojuegos. Con la llegada del Xbox Game Pass, los títulos del Xbox Live Goal, ¿vale? De los Game Pass ya no merecen la pena. Y mucho menos con la calidad, ¿vale? Que han bajado increíblemente. O sea, esperemos, esperemos que al final con la llegada de Xbox Series X el online sea gratis como así parece ser que será. Porque, amigos, ya no podemos aguantar más esto. Ya no podemos aguantar más esto de que Microsoft nos tome el pelo en este sentido. O sea, los títulos que nos dan ya, sinceramente, no merecen nada la pena. Los buenos títulos los dejan para el Xbox Game Pass. Y eso lo sabemos todos, señores. Eso lo sabemos todos. Basta ya del Xbox Live Goal. Considero que es una auténtica estafa tener que pagar online. Pero no solamente en Xbox, sino también en Sony y también en Nintendo. O sea, creo que ya pagando nuestras videoconsolas, el internet de casa, los juegos que compramos. Creo que ya está bien de la tomadura del pelo de tener que pagar una suscripción de pago en cualquier plataforma para poder jugar online con nuestros amigos. Es una verdadera estafa. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que toda la comunidad se entere de esta noticia. Dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no. Suscríbete para mucho más, activa la campanita y hasta el próximo vídeo. Fanboys de Sony lloró inesandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. Ahí estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Fanboys de Sony. Vosotros también estáis con la estafa del PS Plus. Lo cual es una auténtica estafa que tengamos que pagar por el internet. Y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós. Gracias. Gracias.